¿Tú has ido a la 42? Claro. ¿Es verdad? Háblame de esa experiencia. Porque allá te mandan unos menores como de ese tamaño. Conquitó la macheta y decidió a lo que venga. ¿Qué? Claro. Ahora a mí me atracaban una vez. ¿En Capote? Sí. Oye, yo estoy viendo allá. Me atracaban. Tú llegaste mudado allá. Bienvenidos al periódico La Hoja. Recibimos en el día de hoy con agrado en la plataforma del periódico a... Sean King. El de la corona. ¿Pero cómo es? ¿Y por qué la corona? Porque tú sabes que King significa rey. Ah, yeah, yeah. Entonces yo soy el que tengo la corona. Oh, ¿de dónde tú eres? De San Cristóbal. La gente de San Cristóbal. Dale saludo a tu gente allá. Mi gente de San Cristóbal. Lo quiero mucho. Apóyeme. Que yo soy el que va a representar el barrio. Dame los nombres de la gente tuya allá. Hasta de tu ex. ¿Tú el mundo ahí? Menciona a tu ex no. No, mi ex no. Yo no sé. ¿Tu mamá, tu primo, este vecino, todo el mundo? Dineiri, depúralo. Elian Senorki. ¿Cuál es tu nombre de Pina? José Ramón de León Valdez. ¿Quién te puso Chan King? Chan me lo puso un tío mío. Desde pequeño me decía Chan. O sea, él tenía un complot. Éramos cuatro primos. A mí me puso Chan porque yo soy el mayor. A la hermana mía, a Cha. A un primo mío, Chin. Y a otro, Chin. La familia china. ¿Cin, Chan? La familia china. La familia china de San Cristóbal. O sea, no. Nosotros vivíamos en la capital cuando eso. ¿En qué parte de San Cristóbal tú vives? ¿Cómo te surge lo de la música? Yo soy fundido con la música. A mí me gustan todas las clases de música. Dembow, rap, bachata, merengue, todo. Entonces, yo escuchaba a los de mi banda. Cantando y asistía a los eventos que hacían. ¿Y tú rapeas un ching para que la gente vea qué es lo que contigo? ¿Quieren hacerme un atentado? Dejadme tirar los dados. A ver a cuál de ustedes que yo quiero secuestrarlos. Hablando mucha n*** por eso no me han llegado. Tengo cincuenta y tantos y esos que no me he buscado. No me estén hablando n*** cuando a veces se detienen. ¿A quién es que tú le estás tirando ahí? No, yo no le tiro a nadie. ¿A quién? Tú estás mencionando. No, porque tú sabes que hay mucha farándula y vaina de que fulano dijo. Fulano dijo. Entonces, yo vivo para mí. Yo no me llevo de lo que me estén diciendo. No me llevo de que llenando. ¿Cómo está el movimiento urbano en San Cristóbal? No, está bien. Ah. Esos chamaquitos los están metiendo duros. ¿Son muchos? Sí. ¿Quién el más duro de allá? El más duro que la están poniendo. Sí. Yo me considero que es el más duro. Son más duro. Suculentos. Suculentos cacaíto. Y flatulopas. Esos son los dos que la están poniendo. Sí. Esos dos para mí tienen el respeto. O sea, aparte de los otros porque son muchos. Hay otro chamaquito que también la están poniendo. Sí, pero no me acuerdo mucho los nombres de ellos. ¿Cómo ha sido la acogida de tu canción No ando en gente? Ahí en algunos lados me dicen que le metí duro. En otros, tú sabes, hay gente que no te quieren ver bien. Y como que te pones el camino como más difícil o algo. Te dicen de que no. Tú tenías que hacer esto y esto. Pero tú quieres que yo le haga más diario. ¿Abusador? Ok. ¿Por qué tú dices que no anden gente? Yo soy frustrado de Menor Bronco. Oh. Yo no sé si tú viste en el video que dice Dill Menor Bronco. Porque la pita es de él. Entonces yo le di su payola de la pita. Entonces yo dije, yo tengo que hacer una música así. Porque Menor Bronco. Yo soy fan de Menor Bronco. Yo creo que es número uno. Y por lo que viven hablando y bailando. Entonces le metí No ando en gente. El coro No ando en gente. ¿Y las otras pistas? ¿Quién te las hizo? Uno que se llama Jeff. Él no es productor. Pero él me dice que si yo necesito una pista. Él siempre me ha apoyado. Desde cuando yo saqué la primera canción que fue el que me ayudó. Me dijo, me decía, ven cambiando eso. Que eso no cuadra. Eso así. Por él es que yo te amo. Cuando tú te estás llevando la moña. Acuérdate de Jeffrey. Claro. Jeffrey es número uno para mí. Y Elian. Esa dos gente es. Yo lo amo. ¿Quién te trabaja los videoclips? Gineiro. ¿Pero ese es Eva tuya? Ese es mi mujer. ¿Ese es tu mujer? Sí. Ok. Tiene que estar frío ahí. Todo el tiempo. Gineiro dijo, esa no va para el video. Claro. Si ella me dice que esa no es. Yo no la tiro. Yo tengo pila de música. Que la tengo ahí guardada. Porque ella me dijo, no. Esa no la saqué ahora. Sácala después. Cuando ya tú tengas un sonido. Y por eso es que en los videos tuyos no sale ninguna mujer bailando. No, por eso no. Porque Gineiro. No, porque es lo que pasa mira. Si la música es de movimiento. Claro. Tiene que haber gente por lo menos diciendo. Moviendo la chapa. Claro. Pero si es un ejemplo un rap. Que no hay que moverse tanto. No van a salir gente ahí. Entonces tú estás casado. Sí. ¿Qué edad tú tienes? 25. ¿Y a qué edad tú te la llevaste a ella? Sí. Ay Dios mío. Ay. Ella tenía 17. No hay. Yo hay. La victoria. O sea cuando me la llevé. Cuando me metí con ella. Ella tenía 17. Tenía 17. Sí. Ahora ella tiene 19. ¿Ustedes tienen hijos? No. Todavía no. Y cuando tú te la llevaste a menor. Tu familia no se revolteó. Y dijo. Oye y qué. Y la de ella. No. No. Me entiendo nada. Porque ya eso. Uno tiene que formar a su familia. Uno no puede estar todo el tiempo. Ni que. De aquí para ir y de acá. Y ella te apoya en tu música urbana. Desde que yo salí. Lo que pasa es. Yo cuando yo salí. Yo no la conocía. Ella no conocía a mí. Y yo a ella. No. ¿Y cómo fue que ustedes la conocieron? No. No. Ay Dios mío. Pero no me dique. Y fue un cabare que ustedes conocieron. No. Un cabare no. Porque ella no es dique a una muchacha dique de que estaba en la calle. O dique lo que. No. Porque que eso fue como. Como te digo. Eso fue como una influencia. La influencia. La H1N1. Eso fue. Eso fue a través de una muchacha. No tocamos eso aquí. Un componente. No. Que componente. Una amiga. Una amiga que te la presentó. No. Porque que. Después va a traer problemas. Ok. Ok. Que. Tu consideras que le hace falta al género en San Cristóbal para avanzar. Que se une a un chino. La Unión. Si. Y que acorde también. El suculento que ha caído. No. El suculento. Trabaja la Unión. Hazte un featuring con él. Yo. En eso estamos. Me entiendes. Pero hay. Algunos talentos que. Que dicen que si. Un ejemplo. Pues. No acepte diferentes ahí. No. Y después. Ahora la verdad. Dicen. Y ahora para política. Tu te vas a buscar lo tuyo. Va a coger tarima. Claro. Yo estoy open para todo el mundo. El partido que te tire. Fuego. Con ese me voy. Te fuiste. Y tu te atreves a cantarle a este partido hoy y al otro partido mañana. Es que la diligencia uno no tiene que hacerla. No entiendes. No es que yo le voy a cantar de que a un partido de que. Le voy a cantar. Una actividad. Y le voy a tirar de que a ese partido. No. Así. Tu canta en este y canta en la otra. Si. Yo canto. Una. Una música. Como que. Familiar. Como quien dice. Para. Para el público. Que el público lo oiga. Ahora. Si ellos están en controversia ellos. Esos son su problemas. Tu estas firmado. No. Tu no estas en esa diligencia. Yo estoy en esa. Pero. Es que nadie quiere invertir. En que así. El nuevo talento. Ahora. Por eso. Tu conoces la calle 42. De. De Caputillo. Claro. Tu has ido a la 42. Claro. Es verdad. Háblame de esa diligencia. Yo iba. Yo iba. Yo iba. Yo iba. De ese cantante y bailar. Y eso se prende. Prendí. El tete. Pero cuando tu fuiste a la 42. Como te recibieron a ti. Bien. Es que yo estudié en el Liceo Caputillo. Tu estudiaste en Caputillo. Claro. Yo andaba Caputillo entero. Un psicópata. No. Pero no de que buscando problemas ni nada. Dando vueltas. Rulá eh. Porque allá te mandan unos menores. Como de ese tamaño. Compitó la macheta y ya decidió a lo que venga. Que. Claro. Caputillo así. Pero a mi me atracaban una vez. En Caputillo. Si. Oye. Yo estudiando allá. Me atracaban. Tu llegaste mudado allá. Si. Y al nuevo lo atracaban. Que es lo que. Me atracaban. Te miraron ahí una vez. No. Fue en unos carajitos. Menores como. Como 10 carajitos. Pero que eran chiquiticos. Yo le di un copotazo y lo mandé para su casa. Como. Como. Que edad tenían en los carajitos. Como 10. 8. Así. Que son carajitos. Se pusieron a joder. Tu le di un copotazo. No. Tu sabes que siempre hay uno que prive en guapo. Al más guapo. Tu le das al más guapo. Y los otros se bajan. Entonces yo le di al más guapo. Se embalan. De allá para acá vienen dos tigres con pitona. Y te miraron. No. Yo dejé la mochila ahí. Y me fui. Claro. Y te quitaban el celular y toda la vaina. No. Yo no tenía celular cuando decía. Yo no mandaba por la mochila porque eras una clase. O sea que en capotillo los chamaquitos. El chamaquito que te mandan. Y de allá para acá vienen los padres a resolver. También. Claro. Porque es un hijo de ellos. Tú no tienes un ejemplo. Tú no tienes un pariente allá. Un ejemplo. No lo corrigen. Ahora. No había como está ahora. Que hay un corredero con los policías. Los delincuentes por un lado. Y que si los policías se van a llevar esa bocina. Le dan al que se mete. Ya ahí no se puede meter nadie en capotillo ya. No. Ya nada más que tú tengas un ejemplo. Tu sonidito. Tu regalita. Que tú vayas allá. Y con. Un ejemplo. Que la gente de allá. Por lo menos te conoce. Si a ti no te conocen. Tú no le puedes dar para capotillo. Tú no le puedes dar para allá. Si a ti no te conocen. Tú no le puedes dar para allá abajo. No. Y así que está capotillo. No. Allá no conocen eso. Ozuna estaba allá. Ozuna. Pero Ozuna tiene su sonido. Y tú no conseguiste una jevita allá en capotillo. Exactamente. Tú lo que estabas era en el estudio. Si. El estudio primero. Después. Que uno termine el bachiller. Ya que venga lo que venga. ¿Qué es lo nuevo que tú le vas a tirar a tu gente en la música? Oh. A ****. Eso es. Tú vas a un ****. O sea. Eso es un freestyle. Un freestyle. Métale. Métale ahí. Tírale algo. A ver. Ese es que yo estaba cantando ahora. Ah. Pero yo quería tirarle un demón. Que dice. La calle te aprendí. Aprendí hasta la calle. Tú estás hablando mucho. Buscando que te ametralle. No te preguntando. Que aquí no damos detalles. Y si tú quieres sabes. Deja que el loco te traje. Yo no cojo esa. Yo te doy con el campo. Tú estás preguntando. ¿Por qué ese es tu dolor? Yo freno donde sea. Y dicen. Llegó el patrón. Imagínate que llegue a la disco con un ron. Ay papá. Y por ahí se va. Se va a prender. Loquitipo y la baño. Tú sabes que la calle anterior. Ahora mismo. Es prendida en todos los lados. En todos los lados. Tú oye una música aquí. Una música allá. Una música allá. Y dos gente peleando por allá. Yo le he suelto eso. Pero yo quiero ir donde un productor. Que tenga su nombre. Eche un ejemplo. Que ya tenga su sonido. Para yo. Entonces ahí. Sube. Entonces tú le vas a poner un productor heavy de San Cristobal. No. No de San Cristobal. No. Yo voy con Leo. Tú te vas a poner Leo. Claro. Un psicópata. Tú le vas a dar para allá. Con The Drum. Buva Skin. DJ Sammy. No. Buva Skin ya está demasiado alto para mí. Leo. 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 Tú vas a trabajar para reunir dinero para darle con Leo. Claro. Atención Leo. Leo. Voy para allá pronto. Ponte para mí. Ayúdame ahí. Ayúdame. Porque en verdad. La calle está abajo. Y está. Caliente caliente. Palabras finales a los seguidores del periódico. Ojo. Que sigan apoyando esta plataforma. Que no la dejen caer. Y nada. Que seguimos trabajando. Despídeme a la gente ahí con un freestyle de lo tuyo. Mentele a ver qué es lo que conseguiste. Yo siempre estoy en la esquina. Ando con una enganchada por si acaso tú te metidas. Siempre estoy en la esquina. Quina. Mis amigos son de alas que ninguno se me viran. Yo siempre estoy en la esquina. Quina. Ando con una enganchada por si acaso tú te metidas. Siempre estoy en la esquina. Quina. Mis amigos son de alas que ninguno se me viran. Yo siempre estoy en la esquina. Cuidado contigo si desafinas. Que ando con una enganchada por si acaso tú te metidas. Le doy dos tiros a ti y corro con de Josefina. Me busco un par de pesos y doblo para la Malvina.